Música Estamos en Moncada y Rechac, en la provincia de Barcelona y justo enfrente de nosotros se halla el mítico turó de Moncada y como podréis apreciar la mitad sagital derecha del turó no existe y no existe por culpa de la fábrica de cemento que tenemos aquí a nuestra derecha y vamos a subir arriba a ver si somos capaces de descubrir los últimos vestigios de la civilización madre que aún perduran en esta montaña sagrada de Moncada y Rechac Estamos ascendiendo hasta la cima del turó de Moncada y Rechac una calzada prehistórica las mismas calzadas que encontramos en todas las montañas sagradas del mundo aquí falta una pieza en el medio que es normal que también tengan desperfectos puesto que estamos hablando de una antigüedad entre 10.000 y 5.000 años y este altar ha sobrevivido a la destrucción de casi la mitad de toda esta montaña a principios del siglo XX por una fábrica de cemento que hay justo aquí este rebaje en ángulo recto sirve para depositar las ofrendas o para realizar el sacrificio o la libación sobre esta superficie por lo tanto se trata de una roca considerada sagrada y lo que indica, porque esto es un verdadero indicador indica que se trata de una geografía sagrada y vamos a seguir buscando los vestigios de la civilización madre en el turó de Moncada y Rechac se trata de una tierra preparada tiene la propiedad hidrófuga si no, el agua ya se hubiera llevado toda esta tierra a lo largo de 10.000 años y ni una sola marca de herramienta en superficie senderos de origen natural, dicen los arqueólogos senderos de origen natural, ¿verdad? la naturaleza, la casualidad se dedica a la ingeniería de caminos estupendo ¿lo veis como la naturaleza, la casualidad, los millones de años se licenciaron en ingeniería de caminos? esto lo digo porque esta calzada prehistórica esto es una cazoleta esto lo digo porque esta calzada prehistórica no forma parte de la carta arqueológica de la provincia de Barcelona por una sencilla razón porque los arqueólogos consideran que solo se trata de simples rocas erosionadas y de un sendero de origen natural observad los detalles se trata de una montaña artificial y estamos casi llegando a la cota máxima y esto es un altar y ahora quiero que observéis la orientación visual que tiene pues estamos accediendo a la cota máxima de Alturoda, Moncada y Resiac un antiguo centro de la civilización madre un centro sagrado y quiero que observéis estos detalles porque son importantes veis como se trata de una calzada prehistórica y no de de un sendero de origen natural como consideran los arqueólogos y la función de esta calzada era facilitar el acceso de los devotos hacia la zona superior y en la cota superior se halla el altar monumental que domina visualmente que está orientado con Montserrat con la Mola con el Monseigne y con el Tibidabo entre otros centros sagrados de la civilización madre prestad atención señores arqueólogos no sirve con decir se ha hecho solo porque aquí existe una mano inteligente y esta calzada se dirige hacia la zona superior de los altares a la cota máxima por lo tanto todo está relacionado con todo existe una mano inteligente pero claro si admiten que desde la más remota prehistoria ya existían ingenieros de caminos pues tienen que reescribir de nuevo toda la historia de la humanidad y esa es la realidad estamos en la cota máxima todo este enorme socavón fue arrasado por la fábrica de cemento que tenemos a nuestros pies pero sin ninguna compasión se comieron la mitad de este montículo sagrado el turo de Moncada y Rechac y allí tenemos Montserrat desde este montículo desde este turó se observan casi todas las montañas sagradas de Cataluña aquí tenemos la superficie ritual la gran pileta donde se realizaba el sacrificio la ofrenda o la libación está orientado hacia el Monsein también está orientado hacia la Mola y también está orientado hacia la montaña de Montserrat también está orientado hacia el Tibidabo la mitad del montículo totalmente destruido sin compasión observad la conexión visual del turo de Moncada y Rechac un antiguo centro sagrado de la civilización madre con la montaña de Montserrat este es el único altar que queda en pie y lo que siempre tenemos que tener en cuenta la orientación de los altares para descartar que se trata de de simples rocas erosionadas como veis la orientación es perfecta perfecta y también domina el mar mediterráneo el dominio visual que tiene el turo de Moncada y Rechac es impresionante parece como una pequeña isla en el centro rodeada de todos los otros centros sagrados de la civilización madre un lugar increíble calzada prehistórica pues estas son las calzadas prehistóricas de la civilización madre y las vais a encontrar en todos los lugares del mundo en todas las montañas consideradas sagradas es un patrón universal de la civilización madre estoy tomando un pequeño descanso entre Moncada y Rechac y Barcelona ciudad pues bien vamos a a regresar a casa que como nos piden en la calle pasadas las 10 de la noche nos va a caer una alucinante así que vamos a a regresar a casa vengo de aquella zona de allí y tengo que dirigirme hacia allí pero bueno se trata de seguir siendo libres y ya tenemos que regresar a casa porque rápido se echará la noche y como te pillan en la calle te puede caer una multa que flipas así que disfrutad de estas imágenes imágenes de libertad y que podamos seguir siendo libres como lo éramos antes un saludo para todos y otra vez gracias por todo vuestro apoyo y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.